¿Es en serio, papá? ¿Qué? Solo estaba, ya saben, sintiendo la energía del concierto. Llegó desde el cielo. Soy un fanático de la música de tu hijo. ¿Quién? ¡Oh! Deja que el chico viva su sueño, campá. Pisa las cuentas. Creo que podrían protagonizar un gran concierto de beneficencia si están dispuestos a cambiar algunas cosas. ¿Cambiar? ¡Vamos! ¿Pueden perdonarme? Lo deseaba tanto que olvidé quién era yo. ¿Tru Blue por siempre juntos? Tú también, Francis. ¡Tru Blue por siempre juntos! ¡Tru Blue por siempre juntos! ¡Tru Blue por siempre juntos! Solo cree en ti. Igual que yo. ¡Eso haré, papá!